Este próximo 16 de septiembre se estarán conmemorando 209 años del inicio de Independencia de México. Pero, ¿qué se celebra el 15? ¿Qué es lo que se conmemora el 15 de septiembre, sabes? Este sí, el día de la Independencia. La Independencia. El día de la Independencia. Originalmente, el grito se daba el 16 de septiembre, pero en 1896, Porfirio Díaz decidió adelantarlo al 15 para hacerlo coincidir con su cumpleaños. Hoy hay diferentes formas de celebrar nuestra Independencia. Hacemos piñatas, hacemos una fiesta que dura todo un día, comemos mucha comida. Comida típica de México, pozole o tamales. Pues estoy con mi familia y aparte de todo, pues hacemos obviamente comida así como típica de México, pozole, enchiladas, como antojitos mexicanos. Dentro de los platillos típicos que no pueden faltar para ese día, se encuentran los chiles en hogada, los tacos de carnitas, los sopes, las tostadas, los tamales, los pambazos y las enchiladas. Pero parece que el preferido entre las familias mexicanas es el pozole. ¿Qué es lo que para ti no puede faltar en la mesa del 15 de septiembre? Tacos de cochinita pibil. Más que nada el pozole. Pues pozole, tinga. El pozole. No sé, pozole. Sea cual sea la forma en la que celebre Socomas en la noche de inicio de Independencia, es un momento para celebrar y reafirmar nuestra mexicanidad. Sí, este día es súper especial para mí. Fuyo de ser mexicana. Para Yo Influyo, José Luis Piña.